jamaliche mi mujer y mi hija quieren comer fuera y le dije vamos al patio que hay frío pero nos vamos a encender el barbecue y nos vamos a hacer una chuleta de cerdo de la parte del cocote que es lo que más me gusta y además de eso nos vamos a tirar también un potaje de lenteja con chorizo que a mí me encanta y así es como yo lo hago primero que vamos a hacer es echarle sal ponerle sal al cerdo vamos a ponerle sal ahí y un poquitico de pimienta ok si te gusta y si no te gusta échale también que le y vamos a poner aquí en el lado contrario del calor y va a coger una frutica de esta de mezquite y se la va a echar ahí arriba el fuego ahí para que vaya haciendo humo a ese cerdo cierra tu barbecue y deja esta parte aquí abierta todo ahora en una olla donde va a echar un poco aceite cebolla de la rica para que se derripe ahora el ajo para que sea muy relajo un poquitico de sal que eso ayuda a cocinar y ponle la zanahoria la zanahoria siempre aporta a este potaje un poquitico de dulzor y de color ok ahora tapa todo eso para que se sube un poquitico todos esos vegetales después de tres minutos sudando suéltale los chorizos y huelpe y tapa para que siga sudando ahora ponle de la seca un poquitico de comida un poquitico de pimentón un par de hojitas de laurent el caldo y déjalo coser cuando estoy inviando suénale para adentro las lentejas ya cuando rompe el vidrio otra vez bájale el fuego y a fuego lento ahí 25 minutos y esas lentejas están para chuparse los dedos tú vas a ver bueno las lentejas ya casi que están ahora vamos a coger la carne y vamos a terminarla en este lado de la parrilla ahí la vamos a dejar cinco minutos por cada lado ya seamos la carne por los dos lados mira qué linda quedó ahora mira me escrito otra vez y tapa ese barbecue para que haya más humo y para que eso siga cogiendo el sabor no te olvides de mantener esto aquí abierto para que salga todo el calor y no nos suba mucho ese calor ahí dentro de ese hoy mira qué belleza de lentejas señor pero para eso qué potaje más lindo el olor que hay en este patio llega hasta la otra esquina ya los vecinos me están dando complaint porque el olor los mata oye yo ni con el frío caballero siempre con milagre en la mano que me encanta hay que echarse un lado de vez en cuando eso te da la herida eso te levanta el alma voy a dar lenteja como quedaron caballero una cosa más linda lenteja enterita con sus chorizos su zanahoria con todo exquisita y por supuesto que no hay carne a la parrilla sin una buena chimichurri suenasela por arriba ahí no tengas miedo comenta like y comparte mira eso qué rico que domina se mueve para todos lados cuando se mueve porque está rica no quiero envidia no quiero olor comenta like y comparte y quédate conmigo que todos los días hay otra recetica nueva y